Señorías, voy a ser muy clara. ¿Niega Vox que se roben bebés? ¿Niega Vox el tráfico de niños? No. ¿Niega que fuera una trama organizada, artífice, de un delito de lesa humanidad, como afirma Garzón y las asociaciones? Sí, eso es una gran mentira, se lo he demostrado, señorías. Ustedes no me han dado un solo dato. Un solo dato. Tanto les gustaban los datos y su único dato es una cifra en la cual discrepan todos ustedes. Yo no sé, señoría del PSOE, cómo se puede ser ultracatólico. Yo conozco a gente católica y a gente que no es católica. No obstante, ¿le molesta a usted la religión que pueda tener cualquiera de los miembros de Vox? ¿Nos va a discriminar usted porque tengamos o no tengamos una religión? Lo digo por saberlo. La solución... Dice que no aportamos ninguna solución. Sí, la solución es dejar de hacer dogmas de fe sobre la historia en el Congreso y dedicarse a legislar para combatir el tráfico de niños. Esa es la solución. Señoría del PSOE, usted también dice que me molesta por la Iglesia. Mire usted, a mí no me molesta lo que haga bien o mal nadie. Yo seré crítica con todo lo que se haga mal, lo haga quien lo haga. Nosotros pensamos que la violencia no tiene género, que la violencia no tiene edad, que puede ser violento y susceptible de ser violento cualquier persona, igual que todas las víctimas, independientemente de su género, tienen el mismo derecho y el mismo reconocimiento. Señoría, también dice usted que, al hilo de la Iglesia, porque la mayoría de los bebés robados eran en hospitales de la Iglesia. Bueno, pues el propio biólogo, autor del informe del Instituto Nacional de Toxicología, lo niega porque dice que la mayoría de los bebés que se denunciaban eran de hospitales públicos como La Paz o el 12 de octubre. Por lo tanto, tampoco pueden ustedes culpabilizar a la Iglesia, de verdad. Yo lo siento mucho que esta historia de terror de ustedes se venda fenomenal, pero de verdad que con el propio espíritu de su ley, que de verdad lo estamos utilizando, el propio espíritu de la búsqueda de la verdad, de su propio artículo 1.2 apartado A, no se puede afirmar lo que ustedes están afirmando. Por lo menos si lo hacemos con franqueza. Dice Rufián que utilizo el comodín de ETA. Para Rufián, dos niñas verdaderamente robadas, a las que de verdad se les han robado las vidas, que se les han robado a sus familias, es un comodín. Yo la verdad que no sé qué contestar a eso. A ustedes no les importa ni los 858 víctimas de ETA, ni siquiera los 379 casos sin resolver, ni siquiera los 40.000 compatriotas que han fallecido en el coronavirus. Ustedes utilizan el comodín de Franco. Y en cuanto a Bildu, yo entiendo que ustedes que dicen que le hacen un homenaje a las asociaciones de bebés robados, ustedes sí que la verdad que son muy de homenajes y estaría bien que ese sentimentalismo que utilizan ustedes con los bebés robados y con sus asociaciones y los supuestos homenajes que les hacen tuvieran el mismo tacto con las víctimas del terrorismo. Porque lo cierto es que hasta hace pocos días seguíamos viviendo homenajes a los asesinos de estos dos comodines. La verdad que me enternece tanto sentimentalismo, sobre todo me enternece una cosa que me ha chocado mucho de su ley. En su artículo 5, hace muchos, muchos años que no se legisla en este Parlamento sobre el feto. Bueno, pues, enhorabuena porque ustedes en su artículo 5 han considerado el feto y además con cierta humanidad no como un puñado de células ni como un quiste. A ustedes han venido a decir que les importan los bebés y, sin embargo, ustedes con sus políticas y con su ideología roban a los españoles 100.000 niños al año. Además, en muchas ocasiones las roban por motivos genéticos. Señorías, es incómodo de decir, pero el 85% de los bebés con síndrome de Down no nacen en este país por su condición genética. Y esos bebés sí que son robados. Esos bebés sí que se les está robando a la sociedad española. Señorías, y ya termino. De verdad que desde Vox buscamos con franqueza la verdad y es lo único que nos mueve. Silencio, por favor. Yo siempre he demostrado, nadie más. Nadie más ha dado un solo dato y los únicos que han dado eran un solo dato. Señora Demer, tiene que terminar, por favor. Gracias, señoría. Decía Tagore que la verdad no está de parte de quien grite más. La verdad no estará de su parte, por mucho que ustedes griten con sus medios de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, señora Demer. Gracias. Gracias.